Estas torrejitas que preparamos el día de hoy no tiene harinas ni tampoco huevos, están riquísimas. Y bueno, si quieres aprender esta preparación, quédate hasta el final de este video. Este alimento que tengo por aquí será nuestro primer ingrediente que es el choclo o en todo caso elote, de las cuales vamos a utilizar solo 3 unidades. Ahora simplemente vamos a quitarle la cáscara para empezar a desgranarlo. Ajá, vamos. Miren cómo está. Creo que en otros países es diferente, ¿no? Es más amarillo. O también el grano es más chico. Ah, sí. Bueno, ya lo tenemos pelado, ahora simplemente vamos a desgranarlo para poder licuar, ¿no? Claro, lo puedes hacer con un cuchillo, si no con la mano. Y de esta manera le sigue que quedar, simplemente vamos a lavarlo y ya estaría listo. Vamos. Ahora estos granos de choclo lo vamos a pasar a licuar. Pero no todo, supongo. No, no, solo la mitad porque si no puedes sufrir tu motor. Y a licuar por unos minutos. Lo tenemos y todo esto lo vamos a reservar en un recipiente. Recuerden que si por A o B está muy dura la mezcla, se pueden ayudar con un poco de agua. Claro, pero eso ya depende del choclo porque si te toca un choclo tierno no hay necesidad de que le pongas agua. Así es. Y lo reservamos. Y hacemos el mismo procedimiento con el restante del choclo. Esta es la textura que te tiene que quedar, algo espesa. ¿Ok? Ahora aquí le vamos a agregar sal y un poco de queso rallado. De sal le vamos a agregar solo un poquito y el queso, como les dije, lo vamos a rallar. La cantidad es al gusto de cada persona. Claro, si te gusta bastante el queso, agrégale más, no hay problema. Y ahora, ¿qué ingrediente más le agregamos? Eso sería todo. ¿Qué va a ser? ¿Nada más? Y así de fácil, ya saben. Para aquellas personas que se estén preguntando, Eli, ¿le puedo agregar un huevo? Claro que sí, sí le puedes poner. Ahora sí lo llevamos a la cocina, acompáñenos. Sí, vamos a freírlos. Mis sartenes ya están calientes, ahora vamos a agregar la mezcla. Yo voy a hacerlos pequeños, pero ustedes pueden hacerlo grande, si desean. Y lo agregamos de esta manera. Para que se cocine mejor, los voy a tapar. Y nada más, esperar a que esto se cocine y listo, nada más. Bueno, el tiempo aproximado son de 6 a 7 minutos por cada lado. Y el tip muy importante es que tenemos que hacerlo con el fuego bajito. Ajá, sí. Bueno, solo queda esperar y nos vemos en un momento. Es hora de voltearlos. Fácil, ¿no? Y perfecto, te está saliendo. Y lo dejamos que se cocine por el mismo tiempo. Y así quedan de esta manera, se ven deliciosos, ¿no? Ya quiero probarlos, pero todavía nos falta hacer lo demás. Como todavía se están cocinando las demás torrejitas, vamos a aprovechar para hacer un encebollado con tomate. ¿Qué te parece? Claro que sí, ya que esa combinación es deliciosa. A ver, empecemos. Tomamos un recipiente y aquí le vamos a agregar una cebolla a cortar en cuadraditos. Igualmente un tomate picado. Y también le agregamos limón. Esto, con esto ya queda. Ahora, si tuvieran rocoto, también le pueden poner. Claro, para las personas que les guste el picante, un rocotito no quedaría mal, ¿no? Ajá. La sal, que sea al gusto. Y nos faltaría un ingrediente más, que es la pimienta. A ver, y la pimienta. Nada más, eso sería todo. Lo mezclamos y ya estaría listo. Pero también si quieren agregarle, como por ejemplo, aceite de oliva, lo pueden hacer. O también una palda, ¿no? Ay, sí, ¿no? Eso es lo que no tenemos ahorita. Pero así va a salir muy bien también. Claro. Acaban de salir estas. Vamos a reservar. Tenemos otras y todavía falta. Y las torrejitas ya salieron, así que vamos a probar qué tal están. Y lo vamos a acompañar con este encebollado. Claro, de esta manera es como se disfruta mucho mejor esta receta. Miren, lo agregan encima, así. Hubiera estado mejor si le hubiéramos puesto palda, ¿no? Pero bueno, no tenemos. No tenemos, pero si ustedes tienen, pruébenla. Es delicioso. Esto se ve delicioso. Un poquito de atún también, si desean. O también puede ser pollo desmenuzado, ¿no? Vamos a probar qué tal está. Para hacer una receta que no tiene huevos ni tampoco harina, salió muy rica, ¿no? Claro que sí. Y para aquellas personas que no les gusta el huevo, pues ahí tienen una excelente opción. Además, son fáciles de hacer y sobre todo con pocos ingredientes. Eso es lo mejor de todo, con pocos ingredientes. Bueno, antes de despedirnos, vamos a mandarle un saludo aquí en mi vida. ¿Quién vamos a mandar un saludo? Este saludo va para Yolanda Benavides. Bueno, me la encontré aquí en mi gimnasio y me da muchísimo gusto que sigas esta página. Bueno, sin más que decir, nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente domingo. ¡Chao! Pero estén pendientes al video de la danza, ¿no? Sí, va a estar muy bonito y eso lo voy a subir esta semana. Así que no se lo pierdan. No se lo pierdan. ¡Chao, chao! ¡Gracias!